Buenas tardes, Don Antonio. Bienvenido al Kiosco Vive Digital. Para que más colombianos de las zonas rurales y apartadas puedan interactuar con el mundo, el Ministerio TIC lidera el proyecto Kioscos Vive Digital dentro del Plan Vive Digital, a través del cual se prestan los servicios de telefonía e Internet en banda ancha en los centros poblados de más de 100 habitantes, donde no existe otra alternativa de acceso público a Internet. Los Kioscos Vive Digital son espacios para educar, entretener, comunicar, realizar trámites en línea y conectarse con el mundo. Durante este gobierno se están instalando 7,621 Kioscos Vive Digital que harán de Internet una realidad en todo el país. En Colombia, el campo se conecta.